¡Muy buenas y bienvenidos a Kingdom Sandcastles, episodio séptimo! Si no recuerdo mal, en el episodio anterior nos quedamos con que... Bueno, nos habían atacado pero nos habíamos defendido un poquito mejor Y... y muy muy importante, muy pero que muy importante Bueno, tenemos cadáveres por aquí por todos lados Necesitamos un segundo cementerio, que ahora mismo no me voy a preocupar por ello Pero fijémonos, tenemos la felicidad a tope a tope a tope Y nos falta un poco de dinero para poder construir la catedral Vamos a centrarnos un poquito, empezar con ese... con esa tarea Vamos a ver si lo conseguimos Vamos a ganar un poquito más de oro, que necesitamos exactamente cuánto más Tenemos la piedra, tenemos la madera, pero nos falta un poquito de oro, hasta 325 Vale, guay Por cierto, lo del sandbox lo tengo... lo tengo en consideración Lo haremos, ¿vale? Construiremos algo que sea muy bonito, muy bonito Pero lo haremos en el modo sandbox Probablemente lo haga en un directo algún día de estos Y luego lo resuba, no os preocupéis que luego se quede resubido, ¿sabes? Y pues no sé, si el directo son tres horas, a lo mejor lo divido en tres capítulos o algo así No lo sé muy bien De todas maneras, que lo sepáis que hacerse se va a hacer Lo prometo todo Y bueno, pues... Mientras ahorramos eso... es que no sé si... fíjate A ver, ¿hasta dónde quiere llegar esto? Dice que va a bajar hasta 57, pero lo voy a ahorrar muy rápido Si lo hacemos así Bueno, se nos pone a nevar, cosa que no me gusta Pero bueno, como esto lo vamos a trasladar A trasladar De hecho, aquí sería un buen sitio para trasladarlo Lo que pasa es que no tiene piedra muy cerca Ahora ya, esto en gris ya, no sé un carajo Pero ese sí puede... Ah, no, mira, aquí, aquí puede ser No, 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 ahí puede ser, no Ahí seguro que va a ser aquí Pero esto es piedra también o es solo... Esto es hierro, ¿vale? Sí Y piedra... Es que tenemos esto aquí que no la quiero, pero... Es que con la nieve es difícil saber si es hierro o es piedra, macho Me da un poco de rabia A ver si termina ya la nieve Vamos a poner la velocidad un poquito más rápida Bueno, vamos a ver Que el oro ya le tenemos Con lo cual también tenemos Para poner la catedral La vamos a poner ya Si vienen y no la atacan y no la revientan Pues... mala suerte Vale, vamos a ver Yo creo que la entrada... Ah, bueno, que voy a necesitar Obviamente A ver, esto lo vamos a querer Vamos a decir que... Por aquí, más o menos Vale, lo que pasa es que necesito un caminito, ¿no? Que sería uno, dos, tres, cuatro Ok Necesitamos un camino De momento voy a hacer caminos de estos cutres Uno, dos, tres, cuatro Aquí Vale, hasta... A ver que vea yo la altura, chavales Sí que a lo mejor aquí uno más Luego catedral Porque esto va a tener sus propios jardines Vale Yo creo que sí A ver Y catedral, catedral Tenemos la super mega catedral Está muy lejos de nuestros caminos, mi señor Pero bueno, no ves que... Ah, que te tiene que construir primero Pues que... Que gracia, ¿no? Bueno, pues que me lo construyan Lo antes es posible Por favor Ahora, ¿qué pasa? Nos hemos vuelto a gastar el dinero No me fastidies ¿Que los caminos me valían dinero, tú? ¿Qué? ¿No? ¿Y por qué se me baja tanto el dinero? No entiendo nada Ya la vuelta a subir así de golpe Vale Eso es que hemos debido de pagar algo No entiendo muy bien Vale, vamos a ver Vamos a poner ya la catedral Una puñetera A ver ¿Qué te estamos esperando, bonito? Estamos lejos de los caminos, mi señor ¿Pero qué dices? Ah, que tiene que estar por los lados No me fastidies, tío ¿Pero qué dices? O sea, que tiene que estar Pegado a los lados Ándale, hostia, Pachi Vale O sea, que la queremos así Pues uno, dos Vale, un momentito Entonces que no me queda más tutía Que hacer de estos Porque si no me va a fundir toda la piedra Para hacerlos de camino Además, que vale mucho oro también En los caminos esos Vamos a ver Ahí, sí Venga, va Pues ya tenemos el principio de catedral ¿Vale? Y sí que quiero dejar marcado también ya ¿Por qué no? Ahí estamos Todos estos caminos, insisto Luego serán de piedra bonitos ¿Eh? No nos volvamos locos Y obviamente pues ya Por aquí también, claro Que bueno, eso está sujeto a cambio Esos caminos están sujetos a cambio Y luego la plaza va a venir por aquí Más o menos Que va a ser de jardines Ya veréis, ya veréis Qué bonito va a quedar Pero bueno, de momento Vamos a dejar que nos lo vean construyendo Esperemos que ahora cuando ataquen Que el dragón no le dé por atacarme En la catedral Esperemos Porque es que le veo venir Y esto es que hay que irlo mudando Hay que irlo mudando ¿Veis? Aquí tenemos hierro Pero no tenemos Bueno, tenemos un montón Espérate un momentito Vamos a hacer más soldaditos Tío, que ya me lo habéis dicho vosotros Y tenéis toda la razón Vamos a hacer soldaditos Lo que pasa Ahí va, si no tengo armas Vale Nos sobran herramientas Tampoco O sea, nos falta Vale, pues vamos a poner entonces Otro herrero quizás Hierro tenemos O sea, que lo que nos hacen falta Son herreros Es que todavía Todavía no me voy a ir tan lejos Vale, así es que vamos a poner esto aquí Vamos a poner dos más Vale Y de momento ya sí De primeras Aunque me falten herramientas Te voy a decir que ¿Cómo es posible que este esté a las dos cosas Y no tenga Ningún tipo de arma? Nada Solo armas, por favor Y tú estás Que solo herramientas Vale, de momento me puede valer Así Y hay que me lo construyan Y vamos a poner Tres para herramientas Y uno solo para armas Necesitan más soldaditos Más que nada Bueno, es que luego para Es que nos van a reventar ¿Sabes? Si Luego nos lo vamos cargando Pero estos de aquí Como venga aquí a construir algo Me van a reventar ¿Sabes? Y aquí esto era piedra Es que claro Es que está muy cerca De donde queremos hacer todo el tema Así es que no, no Eso seguro que va a ser Así como va mi querida Pues le falta muchísimo material Por traer Por lo que vemos Aquí va a tardar Va a tardar lo suyo Esta catedral Pero bueno, mientras tanto Bueno, la felicidad nos ha bajado mucho ¿Vale? Inquietud o la reciente infección de peste Vale Bueno, tenemos que bajar ya los impuestos Que subo un poquito esto Ah, camino, eh Tendencia hacia 31 No puede ser No puede ser Vamos a ver, vamos a ver Lo he puesto en uno A ver Tendencia hacia 64 Vale Perfecto Vale, me puede valer Me puede valer Vale Bueno, pues sobre Mmm Nos falta Charcoal, baby Ajá Tenemos que poner más de estos por aquí Entonces Vamos a poner, pues Charcoal Aquí no podemos Que estamos Podemos poner uno aquí Y aquí deberíamos de ir Cortando un poco Cortar Y cortar Vamos a poner Necesitamos más charcoal makers Sí, no sé Carboneras, vale Ay, carbonera Venga, venga Aquí tenemos esto Ya podemos poner uno aquí Y ahora otro aquí Ponte me corten esto Sí Sí Venga, perfecto Así con eso empezamos a tener Excedente otra vez de carbón Tenemos un mercado Vale Mientras tanto Este, mira Nos ha limpio esta cueva De lobos Y esta parece que también Sí puede ser Que nuestra torre de aquí Haya conseguido limpiarnos esto Vale, pues perfecto Nos los podemos ir mudando Si queremos A toda esta gente Un poco tarde ya Parece que soy un poco monger Porque Uh Ahora está atacando a estos Bueno, la verdad Que esta torre aquí A modo defensa Nos va a venir bien Para defendernos Si nos quieren atacar A la catedral también O sea que podríamos dejar Las torres Pero De un modo u otro Traernos Bueno A ver Llega el dragoncete Que tienen por el culete A ver por donde vienes Vale, por lo menos Es de los pequeños ¿Esto que es? Anda, que hay ballenas Tú, loco Vale, vamos a ver Que a lo mejor te matamos Eh A lo mejor te matamos Vale Oh Nos ha reventado aquí Uno Vamos a ponerlo ya Reconstruir Ah, es verdad Este es el que me decís Tantísimo en los comentarios ¿No? Que lo reconstruiese Vale, lleváis toda la razón Reconstruido Vale, perfecto Aquí también Reconstruir Y muerto el dragón Aquí necesitamos Como habíamos dicho ya Otro almacén De los tochos Vale Tranquilamente Porque lo vamos a necesitar A la de cementerio No me gusta nada Ese cementerio ahí Estéticamente hablando Se puede mejorar Pero ahora mismo Estamos a otra cosa Y aquí como van Bueno, señores Pues os queda muchísimo ¿No? Que ganadias 15 personas trabajando Esto es probablemente La obra más grande Vamos a ir tirando Vamos a ir tirando también Tardas mucho Tardas mucho Tardas mucho Tardas mucho Por aquí podemos empezar A poner los jardines De hecho Los voy a poner ya Estaban aquí ¡Sí! Vale Esta aquí va a ser La plaza central Espérate que calcule La plaza central va a estar Por aquí Sí, ¿no? Ese sería más o menos El centro No, quizá un poquito Más abajo Vamos a ver Aquí, aquí, aquí A ver, un momentito Tú demoler Esto no lo quiero aquí Ahora mismo La verdad Demoler Ese sí puede servirme A mí como Aquí vamos a poner La plaza central, ¿vale? Vamos a terminar De poner Esto aquí yo creo Puede ser Vale Vamos a ver Vamos a poner los jardines Que veáis como queda Que eran súper bonitos, ¿eh? Grandes obras, chavales Se va a llamar este episodio Algo así Vale Ya veréis Qué bonito queda Lo prometo, ¿eh? Y los caminos También los quiero terminar Vale Y luego cuando convirtamos Todos los caminos en piedra Pues quedará mucho más bonito, ¿vale? Pero por ahora Nos tenemos que apañar así Ok ¿Y cómo va mi maldita catedral? Pues ahí va Oye, ya es un poquito más alta Que antes, ¿eh? Ok Y esta va a ser la plaza central Obviamente este camino Cambiará Y lo traeremos Pues no sé Quizá desde aquí Algo así ¡Ay! Que se me ha quedado ¡Aaah! Descuadrado por uno Tendría que haber venido Desde aquí Aunque bueno Luego esto en realidad Es que me da igual Porque no, 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 no Está bien así Está bien así A ver Sí, sí, no Me puede valer Me puede valer ¡Venga catedral! ¡Venga catedral! ¿Me vale? ¿Me vale así o no? Porque luego por aquí ¿Tendría que haber subido más la catedral? No, no Yo creo que ahí está bien No es que es la plaza esta, nada Mira, lo siento en el alma Llámame puto loco Llámame puto loco No me importa No me importa nada Demoler Aquí Demoler 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 Y Demoler Vale Y ahora sí Si yo pongo aquí el jardincito este O me va a joder las texturas Porque esos ya me los tienen puesto Supongo que no Que se cambiarán Vale, ahí sí están Y luego, claro Obviamente esto pues también Demoler Demoler Y Demoler Y demoler Y También tú Aquí ¡Uy! Me toca el botón que no era Aparentemente Vale, pues demoler Vale Vale, ahora sí Entonces ahora yo meto aquí este camino Aquí 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 Y aquí Ahora sí Venga, va A ver si nos lo van haciendo Y va quedando Relativamente bonito Vale, oye Por cierto Ya tenemos armas Debería ir haciendo un poco de ejército aquí Entrenar soldado Vale, oro Y armas Vamos a hacer de momento 10 Que son 50 de oro Podríamos hacer más Vamos a hacer otros 10 Hasta 20 Venga, guays Así sí Charcoal Oye ¿Cómo es posible, colega? Que no demos abasto Con el carbón Siempre ha pasado en este juego Necesitas demasiadas Carboneras Muchísimo más De lo que yo creo Que es Realista O de lo que yo considero Práctico Por lo menos Para jugarlo Pero bueno Por aquí podemos tirar Camino De hecho voy a tirarlo Eso es Luego por aquí también Queremos tirar Es que estoy aquí Ya tan así No me ha terminado de gustar A ver Cortar Tararantan ¿Cómo vas, catedral? Te quiero ver terminada Catedral bonita del mundo Mundial Qué bonita que vas a ser ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí? Esto no ha quedado bien, tú No, 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 no Las plazas así no eran, tú Esto no ha quedado bien ¿Por qué? No me gusta What the hell? Pues si no queda bonito Ni nada Esto no puede ser Esto he hecho algo yo mal Esto he hecho yo algo mal Esto no era lo que yo quería No me gusta nada Nada No lo sé si es porque tiene Vamos a ver Quiero probar Estoy probando, ¿vale? Esto es simplemente Pruébate A ver cómo queda Yo creo que así Sí va a quedar bien Pero es que aquí ha ocurrido algo Esto no es lo que yo había visto Cuando probé fuera de cámara No sé si es porque están los caminos O qué Vamos a verlo A ver lo que tarda en hacérmelo Porque si no hay que poner caminos No se les pone, ¿eh? Que yo no tengo ningún problema Vamos, que dejo un hueco en tres medias Ya a tomar por saco Ya veréis que esto queda mucho más bonito Vamos, al menos eso es lo que yo creo Iba a quedar más bonito Y esto es que no sé Igual era porque como lo he movido Luego ha quedado así Pues lo quito y lo vuelvo a poner No me preocupa Solo consume madera esto, ¿no? A ver Consume... Ah, no, bueno Ostras, y oro también Además es un montonazo, ¿eh? Ojo 35 de oro cada uno de parque ¿Ves? Eso sí tiene más sentido, tío Eso sí tiene más sentido Lo que están haciendo ahí, ¿ves? Queda muy bonito además Un aldeado dejado en el reino ¿Comor? Ay, ¿por qué? Yo sé por qué es Tabernas están abarrotadas Intenta construir más Vale, bueno Tengo mucho impuesto aquí Baja esto Eh... Voy a construir una tabernita aquí Que estabas en comida, supongo No, panadero El panadero está aquí Pues espera un momento ¿Qué estás aquí entonces, no? Cementerio ¿Cómo? ¿Y dónde está? Aquí, taberna Vale, vale, vale Vale A ver si así Desabarrotamos ¿Veis que esta plaza Mola mucho más, tío? Mucho más bonita Hoy me explico ¿Veis lo que os digo, no? Y esto nos ha quedado aquí Súper chuchurrío Esto era lo que yo tenía en mente Que luego hay muchos más tipos, ¿no? Que si lo haces de dos Pues te hace otro, mira Ya os lo quiero enseñar No importa porque ya Que tenemos muchos recursos Os lo puedo enseñar, ¿vale? También así podéis Decirme luego en los comentarios Si os mola o no os mola la idea Lo que pasa es que la queremos de tres Obviamente, la queremos de tres De cinco ya a lo mejor ya es mucho Bueno, es mucho, obviamente Pero espérate, mira De dos, para que la veáis De dos por dos Me refiero a estas de tres por tres Estas de dos por dos ¿Veis qué bonita también queda? ¿Vale? Pero esto desde luego casi no lo quiero Esta plata detrás es una mierda A ver, un momento Y si quito esto Anda, bueno Y queda así Pues tampoco está mal, ¿eh? Tampoco me Me descontente Y si yo quito esto ya Claro, ya no parece lo mismo Nada, pues Quítalo todo Vamos a ver si conseguimos hacer Esa que hemos hecho ahí No sé si a lo mejor es porque Están unidas a los caminos O sea, a los caminos Ojo, ¿eh? Que hace esa cosa ahí extraña, tío Es que puede que sea por eso Voy a probar, tío O sea, no importa Vamos a seguir probando Sé que vale mucho dinero y tal Pero fijaos el oro que ni nos cabe Nos lo tenemos que ir gastando De hecho, si no lo vamos a desperdiciar ¿Y por qué me lo pone así? Creo que vas a ir exactamente lo mismo, tío Vas a ir exactamente lo mismo Por los caminos, ¿eh? Es, ¿eh? Entiendo Ok, ¿veis? Este es así, macho Vale, entonces un momentito Porque esto no me importa O sea, quito los caminos A ver Demolen 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 Ok Ah, vale, vale Estoy, estoy Estamos probando, ¿eh? No, no, no Nos volvamos locos Y este también Y este también A ver cómo queda Me imagino que nos va a hacer este Vale Pero claro, si no va a estar unido Al final tendremos que unirlos por fuera Y dejar este hueco aquí en verde Sin más ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hacer la carretera por aquí No sé No sé si me estoy explicando En vez de tirarlo por aquí Pues por aquí ¿Sabes? Sí, sí Me está haciendo este, yo creo Fijaos este también Qué bonito es, ¿eh? El de 2x2, tío Está muy, muy, muy bonito Bueno, se está haciendo este Que es el más bonito De hecho, algo así Es lo que quiero hacer por aquí ¿Sabéis lo que os digo? Alrededor de la catedral No estoy muy seguro Algo así me refiero Como este de 2 Sí, pero a veces Este es mucho más bonito Lo que pasa que claro Este llega hasta aquí Y yo lo que quiero también Es que comunique Ah, bueno Pero también pueden pasar Alrededor del jardín Entiendo yo Así es que así se va a quedar Vale, ¿qué os parece? Ah, no, pues mira Este es diferente, tú Qué bonito, ¿no? Y es diferente Porque tiene esto Ay, pues ya no sé Cual me gusta más, tío Si este que hace aquí Como una especie de plazoleta ¿Eh? ¿Lo veis? Pero claro, si yo quito esto ¿Qué ocurre? ¿Veis? Ajá Y se convierte en esto Pues decidme vosotros Si queréis que quede unido así O no ¿Sabéis lo que os digo? Es que no lo sé ¿Cómo lo preferiríais vosotros? ¿Os gusta? ¿Os gusta más este con las plazoletillas? Esto recordemos que va a ser la plaza central A mí me gusta mucho como queda O este Que queda así un poco más Lo que pasa es que este por lo que sea No sale con las flores en todos los lados Me gusta, me gusta como queda, tío Me gusta bastante Claro que además Dos aquí y dos aquí Sería perfecto luego para poner las casas Ojo Porque dejas aquí este hueco Y te queda aquí Una casa, una mansión Otra mansión ¿Me explico? Tienes sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si? Esto lo tengo que probar ya Vamos a ver cómo queda Si en vez de ¿Sabes? Porque a lo mejor el camino ahora se queda en tierra Y no se queda en piedra Como probablemente Entonces no quede bonito Vamos a ver cómo queda Y la catedral Fíjate además el pedazo de radio que hace De felicidad El diezmo Diez pavos Esto es que lo cobramos nosotros Ah, y cobras diez por todo Por cada uno, entiendo Ah, no, no Que he pagado yo el diezmo La iglesia agradece tu donación Pues no sé para qué sirve Pero bueno Felicidad base cuatro Sumo sacerdote más dos Ok Muy bien No entiendo muy bien eso Pero ahora lo veremos Me está gustando cómo va quedando Por cierto Nos vamos acercando lenta Pero inexorablemente Al ataque vikingo Y yo no me estoy preparando Nada Ni lo más mínimo Esperemos que no ocurra nada Esperemos A ver por aquí Con estos señorcitos míos Nada Bueno, estamos a tope de gente O casi De comida Ahora mismo estamos bien de todo El charcoal parece que vamos guardando Como a mi ejército supremo Tú, señor Recluta A ver, tira para allá ¡Ey! Tenemos un semiejército Tenemos todavía gente parada Bueno, que son mis constructores La gente parada Por así decirlo Vale, pues no sé yo Cual me gusta más A ver cómo queda ahora Una vez que estén Los caminos de piedra puestos Porque claro Ajá Vale Hombre, ya no queda tan guay Bueno, sí, sí que queda bien O sea, es que Quiero decir que queda mal Esto queda de puta madre En verdad Pues tirar ya camino de piedra Hasta aquí Por lo menos hasta aquí Un poquito Y empezar a construir las casas A lo mejor no es mala idea Lo único que el acueducto Le tengo que mover No me gusta nada Qué putada Tengo que mover yo eso Podríamos poner plazas Estoy pensando Porque ahora a lo mejor Se pueden poner fuentes En otro lado Aunque las fuentes Las podríamos poner en otro lugar O sea, es lo que te digo Aquí sería No, es que este camino de aquí Se tiene que ir ya Pero ya Vamos a poner ya Los caminos de madera Y vamos a dejar Por lo menos he hecho Cómo van a ir los caminos Yo creo que Estaría bien ¿No? Y úneme eso ¿Vale? Por favor Y aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy, te has pasado Vale Exacto Ahí sí No, no Yo creo No hace falta Ni que me lo digáis En los comentarios Voy a dejar esta Me gusta mucho Cómo queda Y esto pues Lo vamos a tener que quitar Obviamente Vale Y este camino En cuanto esté construido Este camino Que estamos haciendo aquí Este lo voy a quitar Para poder ver ya Oh, hostia En Basión Vikinga Se me había olvidado No se me había olvidado Pero me creí que aún quedaba más ¡Oh! ¡Ogres! ¡Ogres! ¡Oh my goodness me! Vale Tenemos un problemita Vienen Y estos van a venir Con el mazo dando Estamos preparados Contra los ogros Es lo que nos faltaba Comprobar Si esto va a ser suficiente Estas balistas Y estas torres de arqueros Luego por aquí Bueno, pues ya sabéis ¿Vale? Cómo va a ir el tema este Ya tenemos catedral Tenemos Quiero quitar esto también De hecho no sé si quitarlo ya Esta va a ser la miniatura A lo mejor Cuando termine el ataque No lo sé ¡Ay! No lo sé A ver Voy a quitar esto Demoler Demoler Y tenemos que cambiar Tenemos que mover El maldito Acuario Este ¿Cómo se llame? Acuífero Acuaducto Cone Oye, pues esto está guay Lo de ir haciendo así Caminitos Que en vez de ser Claro, son caminos Como de Porque por aquí Se supone que también Van a pasar los tíos ¿No? Entiendo yo A ver si te haces caminos Ahí de puta madre Con los jardines Me gusta mucho El sistema de jardines Es muy bonito A ver si yo quito esta Que ocurre ¡Pum! Se va a hacer así Que tú puedes hacer el camino En jardines Esto ya verás tú Cuando hagamos lo que va a ser El palacio Ya veréis que guapo va a quedar El palacio va a ser lo del castillo Que pienso hacer el castillo aquí Y hacerle unas formas muy bonitas Con estatuas y tal Y hacer jardines de ese estilo Va a estar muy guay Y luego por aquí alrededor de la catedral También vamos a hacer eso Pero antes de ponernos a decorar más En el próximo episodio Tenemos que mover el acueducto Tenemos que mover el pueblo De los herreros Esto llevárnoslo ya A su sitio Que va a ser aquí arriba yo creo Yo creo que sí O no lo podemos traer incluso aquí Que está más alejado Ojo eh Que eso también se puede hacer Bueno me da igual Lo traemos y lo ponemos por aquí Aunque esté más lejos Yo creo que sí Lo único es el camino este Que ya habrá que retocarlo En el futuro Pero bueno De momento ahí estamos Y los caminos de piedra Va a embellecer muchísimo todo esto Pero ahora mismo Lo que nos ocupa amigos míos Es el ataque de los ogros Que yo no sé No sé Que me da un poquito de miedo No te engaño Vale pues aquí llegan Vamos a ver Tenemos ejército en esta ocasión Así que no está nada mal Tú Vente para acá Reclutar nada A ver Entrenar soldados Nada espérate ¿Alguno más que no se haya quedado? No Vente para acá anda Pues ya vienen Tendría que haberlos mandado antes Uno Dos Tres ogros Chacho Uf No me gusta nada A ver esa balista Cuando entra en acción Oye Mis soldados ¿Cuánto tardan en venir? Por Dios Uf 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 Nos van a dar Nos van a dar Nos van a dar ¿Cómo es posible? Se nos ha debido De quemar una casa O algo Míralo Porque tengo gente Me cago en la Había más Más gente Que camas Se nos ha quemado Y no me he dado ni cuenta Encima esta gente Viene aquí ya A ver Buenos señores Atacad a este tío A ver Que es el que más cerca está A ver si lo conseguimos matar Hombre algo hacen Vale Ahí Ahí Mira 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 Cuando le dan las balistas Le hacen mogollón de daño Vamos 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 Que no nos revinten nada A ver si somos capaces Uf Los vikingos Tú En eso no me acordaba yo Uf 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 Si si no van a hacer daño Esta torre me la van a reventar No pero mira Espérate Venga matadme a este tío ya Por favor Estos mueren 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 los dos Y muere este también Antes de reventarnos nada Si señor Si señor Si señor Vale Lo que pasa que los vikingos No Los vikingos si que han entrado Hasta la cocina Porque ahora Es que no estamos amurallados Ostias Me están prendiendo fuego A todo tío Uf Voy a tirar por esos vikingos Uf Madre mía Madre mía Quedan Uno Dos Tres Cuatro barcos de vikingos Mal mal Nos están inundando todo Mucho No me gusta nada Un incendio Un granero destruido Voy a bajar los impuestos Mientras tanto Porque si no la felicidad Me va a bajar A ver Tengo a los ejércitos parados Venga que por aquí hay gente Tirad para allá Venga Se piran Que se nos están secuestrando a la gente Corred Corred No 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 Pues he tirado por estos Ejército mío Los otros A por ellos Rápido A por ellos Rápido Que estos ya No les pillamos ni hablar Estos se piran Nos han secuestrado a gente Alguien que va con una sonrisa Ah el El vikingo va con una sonrisa De felicidad Hijo puta Hombre Los otros por lo menos Les hemos aguantado Quieras que no Hostias Aquí nos han quemado medio Venga reconstruir Joder Que mal ¿No? Y nos han dado Nos han dado duro ¿Eh? Chacho Y aquí también reconstruir Nos han dado duro Duros Han sido los vikingos Imagina Porque los otros Sí que les hemos conseguido Se piran ya Ya se van todos Bueno Pues nada Y de mi ejército ¿Cuántos? No tengo ni idea Salud del ejército 137 de 150 Pues nada Tirad para acá Pues hemos sobrevivido Más mal que bien Pero hemos sobrevivido Al ataque vikingo Que quieras que no Oye Se agradece Se agradece Y mientras tanto aquí Bueno pues tenemos La catedral hecha La plaza Que va a venir por aquí Estos caminos ya están Con lo cual Mira Yo voy a quitar ya esto Tío que me pone muy nervioso De mole Vale Para ya ver lo que va siendo Lo que va a venir siendo Madre mía ¿Suprimir sería este? No tío Yo le doy a Pues no No me funciona El botón de suprimir Tampoco es que me importe No digo Bueno para quitarlo Más rápido A lo mejor Si pruebo con Este Tampoco hace nada Pues no lo sé Mira me da igual Venga A lo mejor Con No 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 Ay con este Vale vale guay Vale así vamos mucho más rápido Lo digo porque esto Hay que quitarlo Antes o después Vale Y ya vemos la estructura Un poco de Claro Lo que tenemos que mover Es el maldito acueducto Ese si que va a ser Un problemita Pero bueno Vale Y luego claro Obviamente esto Lo tenemos que mover también Así es que Ese es la siguiente Tenemos que mover el acueducto Es que está demasiado cerca De la plaza central Más que nada porque Esto para dejarlo más o menos ordenado Vamos a poner casas La mansión Vale Tú pones una aquí Vale Y pones otra aquí Y otra aquí Vale Y estás dejando Todo simétrico Perfecto ¿Me entiendes? ¿Me explico o no me explico? Vamos a ver Voy a dejar marcado Los caminos A ver si A ver si me entiendo Este hueco va a estar libre Donde estoy marcando ahora Entonces aquí va a venir una casa Que voy a ocupar dos Entonces el camino tiene que estar por aquí ¿Vale? Y ahora Segunda casa ¿Vale? Y ahora aquí Hueco Segunda casa Creo que así ¿No? Sí que cabe Perfecto Ahí estamos Este es el tema Así van a venir las manzanas Y va a quedar Super guay Pero ese es el tema Que esto Lo tenemos que mover Porque es que va por todo el medio Y por ahí Por ahí no puede ir Es que tiene que ir por otro lugar No sé por dónde Pero tiene que ir por otro lugar A lo mejor es que está loquito Pero si no voy a poner fuentes Tío A lo mejor hasta loquito Ya veremos Pero algo así va a ser Amigos míos Algo así va a ser Y nosotros nos vamos a despedir aquí Con estas vistas preciosas De la catedral Acueducto Y la ciudad de fondo Un verdadero placer amigos Como siempre me encanta este juego Es que es muy relajado Muy casual a la vez Que de estrategia No sé Me mola un montón amigos míos Muchísimas gracias Siempre un besito enorme Y nos vemos dentro de muy poquito Aquí con más Kingdoms and Castles Hasta la próxima